Hey yo, es W-I-M-E-S, G-O-S-T, esto es, es de la suya escritura, es ando en tu jardín, este es otra cosa de los sacos, es chingalina, la persona del terror que pasó, oh, 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 oh. Vamos, vamos, pongámosle, sonido underground, llega MCW-I-M-E-S, G-O-S-T, haciendo la compañía, hip-hop, guacho, brao, desde mi esquina. Anti la policía, cocaína y marihuana, venimos haciendo rimas con la vida insana, pa' que sepan que hace rato que salimos de esto, cantamos en directo. Microphone check, one, two, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pa' de estúpidos, usen actitud en sí, se atrapan con un fuck pencil, fuck pencil, yo. Microphone check, one, two, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pa' de estúpidos, usen actitud en sí, se atrapan con un fuck pencil, yeah, yo. La concreto con respeto para el que respetados, esta técnica selecta como un profeta, perfecta en mi forma de distraerme y desenvolverme, gratificante y satisfactoriamente sin detenerme. Yo check my son, my flow, no te lo presto, estoy opuesto a lo que tú te has propuesto, no soy tan apuesto, pero apuesto que este puesto no lo lograrás si piensas como el resto, esto es lo que yo en sexto aborrezco, la posibilidad de que suenen tantos raperitos, levantados de raja mueren, serías que solo quieren involucrarse. La puerta se abre y es otra dimensión, donde tú no capes, el rap me identifica, te fijas que mi pacto fue fundado, te forma prolija, cada dos chicos bañazón ando a capela, con una prisa. Microphone check, want you, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pa' de estúpidos, usen actitud en sí, se atrapan con un fuck pencil, fuck pencil yo. Microphone check, want you, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pa' de estúpidos, actitud en sí, se atrapan con un fuck pencil, hoy mi lápiz por su cuenta escribió, creando por sí mismo, barrafos explícitos, crítico nivel máximo, tinta que da pa' seguir en compás, es rástico, dramático, es el abuelo, es un plástico, un pacto hizo mi puño con este bolígrafo, audífono dañado con mi antídoto K-Hop, la razón es obvia, si no vivo rap o le es top, si yo fuera de cartón, mejor no existiría hoy, en el rap no va todo, pero sé que no es barato el precio, que se paga cuando se está empezando, esto no es charchavo y la mierda se descarta, y solo quedan ratas de cloacas, sonando en tu casa, yo te digo welcome a mi barrio, donde nacieron mis primeros pasos bro, donde nacieron mis pasos bro, estilo maligno, remix, micrófono check, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pare estúpidos, usen actitud MC, se atrapan con un fuck pencil, fuck pencil, yo, micrófono check, si no lo entiendes tú, fuck you, mi puño es el puñal, pare estúpidos, usen actitud MC, se atrapan con un fuck pencil, estilo maligno, el Wimes, destreza marginal, urbana, la chorrillo, sucia escritura, wow,